Como profesional del turismo, uno de los mayores desafíos que me tocó fue justamente cuando fui convocado por el Ministerio de Ecuador a apoyar el proceso de conceptualización del turismo consciente. Fue un desafío como profesional, pero fue un desafío como persona. O sea, fue un desafío como ser humano de poder entender y aprender nuevamente que la mayor importancia que tiene cualquier tipo, tomando palabras de la persona que me antecedió en la palabra, de cualquier sistema turístico, de cualquier sector, de cualquier industria, es el ser humano. Fue un aprendizaje fenomenal que espero poder ahora de alguna manera plasmar en una síntesis que preparé. Yo quería, un poco saliendo de lo que iba a decir, el domingo último en mi país hubo un evento en un parque, un domingo soleado, en donde más de 150.000 personas se juntaron a meditar. 150.000 personas. Personas que eran de Buenos Aires, personas que eran de otras provincias argentinas, personas de países limítrofes. Si bien no es el único ejemplo que tengo en mente, me parece un excelente ejemplo de turismo consciente. Fueron personas que solamente se reunieron para respirar y para compartir un momento de meditación. Primero como antecedentes, el proceso iniciado por el Ministerio de Turismo del Ecuador referido a la conceptualización del turismo consciente, encuentra directos antecedentes en importantes recomendaciones que la OMT y otros organismos internacionales han expresado intentando redireccionar el desarrollo, tomando al ser humano como elemento central y transformador. Voy a hacer acá una breve síntesis, pero lo que yo quiero dejar claro es que hace dos décadas tanto la OMT como organismos internacionales están pensando en temáticas de alguna manera similares. En 1992, la Cumbre de la Tierra. En Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, el principal de los documentos que genera esta cumbre fue la Agenda 21, que propone una serie de alineamientos generales para avanzar hacia el desarrollo sostenible estableciendo como plazo el siglo XXI. El segundo es la Carta de Turismo Sostenible. Años después, en Lanzarote, la OMT nuevamente organizó una conferencia mundial sobre turismo sostenible y por primera vez inaugura y pone en discusión el término sostenible en el marco de la década del 90, en el total consumismo, en el neoliberalismo total. O sea, teníamos un concepto que la OMT estaba proponiendo al mundo. Yo no sé si hay presentes alguien que haya participado de esta cumbre, que yo tantas veces doy clases sobre ella. Pero yo me pregunto, cuando ustedes nombraron sostenible al turismo hace 18 años, no sonaba un término tan abstracto como ahora estamos planteando el término consciente. que en el año 96, la Agenda 21 para la Industria de Viajes y del Turismo, voy a nombrarlas en 1997, la Conferencia Internacional de Ministros de Ambiente sobre Biodiversidad y Turismo. En el 2001, en Chile, se aprueba el Código de Ética del Turismo y finalmente en el 2001 la ONU aprueba el Código de Ética Mundial. Este quizá es el instrumento más concreto porque de alguna manera establece los límites a la especulación empresaria, al desarrollo devastador del turismo, o sea, es a las prácticas del turismo sexual y otras. Quizá es el más concreto de todas las recomendaciones anteriores. 2003, la Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario. 2002, Declaración de Quebec, Año Internacional del Ecoturismo. 2007, Conferencia de Cambio Climático y Turismo. Hemos pasado dos décadas, de alguna manera, insertando en la agenda política de las más altas autoridades de los países distintas temáticas. Como se ha dicho tanto en el día de hoy como lo ha dicho previamente el señor Ministro, el siglo XXI se hacen visibles nuevos desafíos, siendo necesario establecer también nuevas pautas a las políticas públicas y a las prácticas turísticas del sector privado. Actualmente el planeta se encuentra en una encrucijada fundamental, con un clima de cambios donde las transformaciones sociales y ambientales totalmente visibles, van a caracterizar la vida cotidiana. Con esta premisa, el turismo asume hoy uno de los mayores retos de su historia. Y el Ministerio de Turismo del Ecuador, quien ha introducido este término y este reto al resto de la comunidad americana, ha establecido desde su base, voy a citar directamente una frase del Ministro del Ecuador, Ecuador está apostando al turismo sustentable, consciente, responsable, ético, que responda a los postulados de buen vivir. Desde su inicio el turismo consciente jamás se planteó ni reemplazar, ni superar ninguno de los acuerdos internacionales alcanzados hasta el momento, sino incorporarlo, integrarlos a los acuerdos hasta el momento alcanzados. Como en el término se incorpora la expresión buen vivir o suma causai, y esto forma parte de la conmovisión andina incorporada a la nueva constitución ecuatoriana, diciendo que yo soy argentino, solamente me doy permiso para apuntar un solo elemento de un conjunto de importantes incorporaciones que nos dan a los seres humanos para vivir mejor. Y que me parece un directo aporte al turismo y a su vínculo con la naturaleza. El concepto de buen vivir plantea un nuevo pacto de convivencia entre los miembros de la comunidad de destino, el turista y la naturaleza. O dicho de otra forma, a los seres humanos como parte de la naturaleza, que quizás es el cambio fundamental y lo que yo quisiera rescatar acá. Nosotros no somos espectadores de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza. No vemos la naturaleza desde una pasarela turística. Y la única manera que plantea tanto la cosmovisión andina como el concepto del buen vivir es que solamente cuando los seres humanos se reconozcan parte de la naturaleza van a dejar de destruirlas, porque es como destruirse a sí mismos. Como ya se dijo acá, en el año 2011, en el volcán del Pululagua, 20, aproximadamente 20 especialistas nacionales, internacionales, pensadores, académicos, se juntaron para reflexionar en torno a la concepción del turismo consciente. La declaración que es la que tienen ustedes, el turismo consciente es una experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. Este nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y éticos y promueve las visiones de la paz, la amistad, el respeto, el amor a la vida como esencia de la práctica turística. Constituye un cambio, un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los agentes turísticos de las comunidades emisoras y receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural. El turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y constante construcción. Es una experiencia del dar y el recibir. Yo me permití, a partir de esta sencilla declaración, complicar un poco más el concepto y tratar de desglosarlo. He hecho, comparto con ustedes un cuadro, nosotros tenemos un concepto mayor, que es el turismo, conceptualmente el turismo consciente fundamenta la promoción de los principios universales. El turismo consciente debe promover la concientización de los principios universales basadas en la declaración universal de los derechos humanos, la igualdad de derechos y obligaciones, la libertad responsable, el pensamiento, la opinión, la conciencia, la libertad de asociación, justicia, movilidad, calidad de vida, educación y cultura. La concientización en valores locales. El turismo consciente debe favorecer la concientización de los valores sociales y comunitarios. La cimentación de identidades. El turismo consciente debe promover la identidad social y comunitaria. Los conceptos existentes anteriormente, como el turismo sostenible, el ecoturismo, el turismo comunitario, el turismo cultural, el turismo religioso, el turismo responsable y el turismo justo. Me atrevo a hacer una definición sobre el turismo consciente, que es una doctrina filosófica del quehacer turístico, que se enmarca en los procesos sociales y humanos que favorecen la concientización de principios universales y valores locales, así como la cimentación de las identidades sociales y comunitarias. Los criterios conceptuales de los términos turismo y conciencia podemos enmarcarlos básicamente en las propiedades del espíritu humano, que resulta en la manifestación de principios y valores. Reconocimiento de sus atributos esenciales que resulta de la manifestación de identidad y patrimonio del ser. Si uno se remite al turismo, básicamente, si uno recuerda... Por favor, pedimos que vayas cambiando lo más rápido que quieras. Si uno recuerda originalmente de dónde surge la palabra turismo, proviene de tour, del ir y volver. Y las primeras veces que se usó la palabra tour fueron tanto en el camino de Santiago al norte de España como en las peregraciones a la Basílica de Lourdes. Las actividades que realizan las personas durante sus viajes que resulta en la manifestación de voluntad y motivación del ser humano. Lo que diferencia al turismo de las migraciones o el exilio es que lo se hacen por voluntad propia y en lugares distintos de su entorno habitual, que resulta en la manifestación de unidad y hermandad intercultural en comunidad. Rápidamente, criterios conceptuales del turismo consciente. En este sentido, el turismo favorece la activación de la conciencia real sobre la historia, la cultura, el ambiente, la geografía, la economía, la educación, el deporte, el ocio, la diversión, la recreación y el entretenimiento de lugares que son visitados por parte de los turistas. Lo cual marca una importante diferencia con la consideración simplificada de que el turismo es simplemente un acto de viajar, hospedarse, alimentarse y recrearse. El turismo consciente no es un concepto aislado, como dijimos, sino más bien un concepto integrador de los existentes y es el resultado de su cohesión y evolución. El turismo consciente formula una visión de turismo que tiene directa relación con la actitud del ser humano, de procurar su permanente transformación hacia la felicidad a través de procesos de gestión, oferta y demanda turística enmarcados en una cosmovisión humanista y del buen vivir. Finalmente, se fue a afirmar que para la formulación de programas y proyectos públicos y privados de turismo consciente se deberán respetar los siguientes paradigmas. El turismo consciente deberá formar parte de las estrategias de economía endógena, ya sea genuina generadora de empleo y calidad de vida para las poblaciones, incluyendo programas de comercio justo y responsabilidad social empresarial. Los estados y prestadores turísticos deberán identificar, incentivar y multiplicar la oferta de servicios turísticos que puedan asemejarse con esta nueva filosofía turística. Los servicios turísticos deberán operar en armonía con la naturaleza, la cultura y sus pueblos. Constituir un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre los beneficiarios del turismo, comunidad receptora y turistas. Y como expresa su declaración inicial, esta es una labor conceptual, viva, dinámica y en constante construcción, lo cual nos permitiría en esta instancia desarrollar conceptos, no nos permitiría desarrollar conceptos ni cerrados ni definitivos. Y yo le agregaría y adaptables a las realidades culturales de cada uno de nuestros países. Sí podemos afirmar que el turismo consciente es una de las visiones más innovadoras al respecto, donde se afirma que el propósito verdadero de la vida no se encuentra en el plano externo. No tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos. Es decir, con nuestro estado de conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.